¿Conoces los objetivos de la Agenda 2030? El Objetivo 10 se llama Reducción de las Desigualdades y quiere aumentar los ingresos de la población más desfavorecida, crear políticas fiscales, salariales y de protección social que fomenten la igualdad de oportunidades y de resultados entre personas, mejorar cómo funcionan las instituciones y los mercados financieros, aumentar la participación de los países en vías de desarrollo en las instituciones económicas y financieras internacionales, facilitar la migración y la movilidad seguras, regulares y responsables, con políticas migratorias adecuadas y bien gestionadas, fomentar la inclusión social, económica y política de todas las personas sin discriminar a nadie.